Pues soy Daniel Departe Arroyo y soy crítico de cine de la revista Cinemanía y nada, vengo a hablar de I Just To Be Darker, que es el tercer largometraje de Matthew Porterfield un cineasta estadounidense de Baltimore, al que también vamos a abordar desde una perspectiva del cine indie estadounidense que no tiene que ver ni con el modelo encumbrado por el festival de Sundance que ha terminado ya siendo un poco como un mainstream alternativo pero con sus propias inercias ni tampoco de la escena Mumblecore que es más do-it-yourself y con una estética digamos más amateur pero que también ha terminado cogiendo otra serie de automatismos que tanto Porterfield como otros cineastas de su generación han preferido ir por otra vía. Sí, aparte de que igual que sucedió en un principio con los de Sundance y sobre todo con los de Mumblecore que ellos mismos colaboran y participan en las películas de unos de los otros y surgen así pues diálogos interesantes una de las características principales que los puede diferenciar del Mumblecore sobre todo yo creo que es como un una precisión visual más destacada que la de estos otros que simplemente buscaban pues una forma de salir a la calle y rodar y ya está. Pero en cambio tanto Porterfield como estos otros cineastas como Antonio Campos o gente así sí que les veo una preocupación más detallada por la imagen y por otro lado por temáticas juveniles pero no tanto de un rollo universitario como los Mumblecore sino más adolescente y en I used to be darker que aunque va en realidad como de una pareja divorciándose las protagonistas son dos chicas muy jóvenes en esa edad de salir del instituto y empezar la universidad. Sí, bueno puedo hablar eso de Putty Hill y I used to be darker que mantienen este interés ahí por personajes muy jóvenes adolescentes y estar rodadas en Baltimore y prestando como atención a la gente de Baltimore y teniendo esa intención como de registro de los paisajes de la ciudad y algo que se veía en Putty Hill que es una película que combinaba por un lado como entrevistas a los personajes así sin guión improvisadas con escenas más de narrativa convencional en I used to be darker que es como la primera película que tiene así como con un guión más fijo que ha colaborado con una guionista para escribirlo es que aún así aunque tenga esa historia yo sigo viendo una tendencia a un registro así observacional de los personajes desenvolviéndose pero que en realidad da un poco igual que sean los personajes a que sean los propios actores o actrices que la mayor parte de los que salen en la película ni siquiera son profesionales.